El living, porque bueno, han llegado con los pinchers, también hay salchichas y caniches para esta semana. Aquí tenés, por ejemplo, bueno, allí en el extremo los salchichas. Siempre te encontrás con algunas otras razas, como por ejemplo, Beagle, dentro de muy poquito. Maltese, hay veces que también encontrás. Y Poli Tiregoya, en casi 9 de julio, ahí está la fachada del local. Siempre te recomendamos alimento balanceado completo para perros y gatos, Yenú. Y esta temporada también, ropitas, alimentos, cuchitas. Y en el caso de hoy, bueno, aquí está María Florencia con los pinchers y con mamá incluida. Sí, ¿cómo le va, chicas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, mamá. Ahí está, ahí está Bebé. ¡Qué belleza! ¡Qué divina! Bueno, hola, mamá. Hola, no me conoce mi vida y es una dulce, total. Sí, es un amor. ¡Qué belleza! No ladró en ningún momento. No, es un perro que ladra, viste, cuando siente algún ruido. O sea, es, digamos, un gran perro dentro de un cuerpo chiquito, digo yo. Sí. Porque en realidad son perros, como todo enano, agrandados. Ellos lo hacen frente a un dog, a un dog, hermano, a todo. No me digas. Sí, son terribles. Sí, pero lo bueno es que, bueno, muchas veces papá, mamá, si bien responden a ese pedido de animalito que muchas veces hacen los chicos, es un perro de raza pequeñísima. Sí, es un perro pequeño, es un perro de compañía. En realidad la raza no fue creada como perro de casa ni nada, sino que es un perro aristocrático, sino para lucirse, viste, y ese tipo de cosas. Y ahora yo la quiero bajar a ella para mostrarles. Sí. Que es una perra de tres años. No se me cae a ninguna de las otras. No se me cae a ninguna de las otras. Se me quiebra. Esta perrita es campeona argentina, es gran campeona argentina, campeona latinoamericana y campeona de estructura y belleza. ¡Qué lindo! Eso es un pincher, para que la gente, porque pasa siempre que todos dicen, quede chiquitito, y en realidad el pincher tiene un estándar. Sí. Que la altura es entre 25 y 30 centímetros, lo que yo siempre le explico a la gente, de la alzada a la cruz, la alzada a la cruz es desde el piso. Enloquece porque quiere ver la manera. O sea, hasta la unión de las dos patas delanteras, esa es la altura. Verá. Bueno, los colores son el negro y fuego, como los que tengo acá en la mano. Sí. Marrón o rojo, como se le llama a ella. Sí. Y también está el chocolate y fuego, pero acá en Argentina todavía no se permite, digamos, reconocerlo como color. O sea, tener pedigris. Estos cachorros son muy chiquitos. Miren esa pata. Esa pata en la prenda de los desfiles, cuando levanta la patita, sí. No, no, porque está atenta. Este es un cuete. Sí, la parte que iría detrás de la madre todo el tiempo. Sí, sí, sí. Pero es una muy linda raza para gente con poco espacio. Sí. Pelo corto, no tiene nada de mantenimiento, o sea, con un buen plan sanitario, poco alimentación y mucha agua, porque según el creador es una raza que toma mucha agua. Sí. Yo hablo por lo que me transmitió él, ¿no? Sí. Es un perro que tiene cero problemas de salud, digamos, un perro, una raza muy sana. No es costoso de mantenerlo. Sí cortarle las uñas por ahí bastante seguido, por el tema de que como son livianos no las gastan. Claro, claro. Y la estructura, bueno, del cuerpo sí, viste que son, el cuello es bien largo, una estructura de pecho bien ancha, este se puede caer y se mata. Pero, ahora, lo que... Y el corte de orejas se hace. Se hace, el corte de orejas. Sí, eso viene cortado a las orejas. Mi vida, y como mamá, seguramente el pelito le cambió mucho en el último tiempo, ¿no? Sí, pero como son otras jóvenes y con buena alimentación, digamos que la muda del pelo casi que no se nota mucho. Aparte son poquitos cachorros. ¿Cuántos tuvo, Flor? Cuatro. ¿Cuatro? Ah, están los cuatro acá, entonces. Cuatro, sí, allá uno tiene antes y acá tenemos tres. Bueno, y estos tienen ya la edad... Están cerca de los dos meses ya ellos. Bien, perfecto. O sea que ya están como para que puedan ir a una familia. Bueno, llega este animalito a casa. Yo digo que por el día del niño muchas veces, Flor, seguramente te deben consultar porque es un momento muy especial para darle una sorpresa a los chicos, ¿no? Sí, muchos por ahí no están para la fecha que uno exactamente quiere, pero porque yo siempre les explico que no es una mercadería que uno pide y te llega. Claro. Sino que hay disponibilidad de lo que hay ahora. Algunos tienen que esperar un poco más. Sí. Por el caso de los Beagle, por ejemplo, que me están llamando un montón. Claro. Y van a estar recién para el 10 de septiembre. Claro. Entonces, lo que tenemos disponible en este momento es pincher, caniche, salchicha y recién para el otro mes va a haber maltés. Maltés y Beagle para el otro mes. Exactamente. Bueno, podemos regalar la cuchita y decirle, mira, te damos la buena noticia. Dentro de dos semanas se llena. Claro, así es. No, estos son perros con papeles. Entonces, vale la pena aclarar, son perros con pediri. El criador es un criador muy responsable de acá de Santa Fe, que de paso le agradezco por haberme prestado la perra y los cachorros, Rubén Baldi. Cría muy a conciencia todos los perros que cría. Sanitariamente están impecables. Cualquier consulta, se comunican con nosotros y les transmitimos directamente el dato para que se comuniquen con él. Es una raza muy recomendable para chicos, para gente grande, porque ya te digo, es una raza que no demanda ni peluquería. Ni demasiada comida por ser un tamaño chiquito. Sí. Por papel. Y para los chicos son ideales, porque dicen perros de gente grande, pero en realidad no es así, porque es también como lo crías. Claro. Claro. Mirá ella, a mí nunca me vio y mirá cómo se comporta. Sí, a mí cuando me senté vino derecho a darme besos. Ahora no se la devuelvo más. No, sí. Flor, bueno, decíamos caniche y salchicha. Tenemos unas imágenes para compartir, para que, bueno, recordemos cuáles son las razas que Florencia decía que esta semana están en el fauno. Bueno, acá tenemos raza caniche, que se le puede hacer el cortecito de cabello o no, de acuerdo como uno prefiera. Recordamos. ¿Sabés de qué color te vas a tener, Flor, en esta semana? Mirá, lo más probable es que tenga algo de apricot intenso, blanco seguro. Sí. Y tengo, en ese momento, una perrita a peinitas apricot. Ajá. Y salchicha tengo negro y fuego. Negro y fuego. Perfecto. Sí, me están quedando dos, nada más. Bueno, salchicha también, entonces, como para que tengan en cuenta, también es que es una raza muy pequeñita. Sí, chiquitita. Es más, la mamá es, viste que existe el salchicha mini. Sí. La mamá es una perra chiquita, no es mini, pero es una perra chiquita, o sea, nacieron cuatro perritas nada más. Bueno. A consultar, entonces, ahí está el número telefónico del fauno Mascotas, toman el teléfono ahora, Florencia los atiende, bueno, cuando regrese ahora dentro de un ratito, 455-4157, si no directamente van a visitarla, allí hay Poli Tirogoyen casi 9 de julio, para estas consultas, bueno, por los pinches, por los caniches, por los salchichas o por lo que haya que comprar. Sí, o beagle, pero no creo que llegue a tener más beagle. ¿Qué será también tenés? Tenemos acuario, tenemos roedores, hunter, cobayos. Hunter, qué lindo regalo ese también. Se están vendiendo mucho los hunter esa semana. Sí. Y la semana pasada, así que esperemos que llegue algo para el Día del Niño. Bueno. No sé si se anticipan bastante al Día del Niño o es porque hay demanda nomás. Tal cual. Pero lo que pasa es que cuando hace frío, lo que yo siempre le digo a la gente, baja la reproducción de todos los animales. Entonces no hay conejos, no hay hunter, no hay ningún tipo de roder casi. Perfecto. Lo mismo pasa con los perros. Bueno, muchas gracias, Flan, por la visita. Qué hermoso momento como para llegar a los chicos con esta sorpresa, ¿no? Tan tierna y una vida que les enseña tanto.